Buenas tardes, mi nombre es Durde Correa Caicedo, vengo del municipio de Castilla, La Nueva Meta y me voy muy contenta y feliz con la atención tan espectacular en este hotel Cartagena Plaza y gracias a ustedes, a todo el equipo de trabajo del hotel y bendiciones para todo el que le vaya muy bien.